Nos encontramos con Olivier Rebursan, miembro del equipo jurídico de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y de la dirección nacional de este organismo de derechos humanos, ciertamente el más antiguo de nuestra América. En los últimos tiempos se ha dado un cambio radical en las políticas del gobierno nacional argentino y en el sello ideológico del gobierno, han vuelto las derechas al poder. ¿Cómo siguen para vos los juicios por crímenes de lesa humanidad que fueron un hecho señero de los últimos años de la Argentina? Los juicios han sido básicamente una conquista del pueblo argentino, que a través de los organismos de derechos humanos, de los familiares, de los sobrevivientes, de víctimas del terrorismo de Estado, y es una conquista que debemos reimpulsar. Si logramos que fuera política de Estado en los últimos 12 años, hoy que la derecha gobierna el país, hay que impulsarlo como política del pueblo, en las calles, concurriendo a la sede de los tribunales, más cuando el macrismo en el gobierno, como concesión a su socio imperial, lo que está intentando es vaciar los juicios, atacar las políticas de Estado. Claramente el pueblo tiene que estar en la calle reclamando más juicios, juicios a todos los responsables, a los responsables materiales, y por supuesto a los responsables políticos, culturales, ideológicos, que son el gran poder económico que se benefició con el terrorismo de Estado, que modificó la estructura económica argentina, que tenía un grado de flexibilidad y que había logrado en el año 74, 75, el 50% del Producto Bruto para los sectores obreros, eso vino a cambiar la dictadura, y eso es lo que, pese a los intentos, se sostiene en la Argentina, pese a los avances que hubo en los últimos 12 años, todavía no hemos podido quebrar. El pueblo en la calle es la prueba de que vamos contra el poder económico, vamos contra el jefe del imperialismo, vamos a repudiar la presencia de Obama en la Argentina, y vamos a repudiar todo intento de dar marcha atrás con las políticas de derechos humanos. ¿Y qué senal da al movimiento de derechos humanos? El hecho de que hace días nomás el presidente de los Estados Unidos en Cuba hablara de los presos políticos en Cuba, y acá, en donde sí hay ahora presos políticos, no haya dicho absolutamente nada. La exigencia por la libertad para Milagro Sala y para todos los perseguidos sigue siendo un punto fundamental del movimiento de derechos humanos, rechazamos la existencia de presos políticos en Cuba. Hay, como en Venezuela, hay políticos presos, políticos golpistas, como los que se han hecho del gobierno aquí en la Argentina, y claramente, tanto esto como repudiable resulta el planteo del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, quien habló de que hubo excesos en la guerra contra el comunismo, cuando lo que sabemos fue que fue el disciplinamiento de todo el mundo en el marco de la Guerra Fría, contra los sectores populares, contra los sectores descoloniales, contra los sectores que luchaban con sus matices y con sus diferencias por el socialismo. Esa lucha hoy está más viva que nunca, y aquí está en las calles. Muchas gracias.